Hola chicos, acá nos encontramos con un nuevo video para ver potenciación con números enteros que es lo mismo casi con números naturales, solamente que ahora le incorporamos los enteros recordemos, ¿qué era la potenciación? nosotros tenemos un número que se llama base y está elevado a un exponente recuerden, lo que es el exponente es que multiplica la cantidad de veces que el exponente diga a la base ¿qué significa esto? supónganse, en este ejemplo, el menos 2 es la base, ¿sí? y el 2 sería el exponente ¿qué significa? que este menos 2, esta base, está multiplicando dos veces porque el exponente es un 2 entonces, ¿qué significa esto? menos 2 por menos 2 es decir, que multiplica dos veces a la base el exponente indica la cantidad de veces que está multiplicado bien, como aprendimos en la clase anterior a multiplicar números negativos ¿cómo lo hacíamos? recuerden, nosotros necesitamos nuestra regla de signos ¿sí? entonces, acá que tenemos primero se multiplica, recuerden, los signos y después los números entonces, vamos a multiplicar primero el signo menos por menos entonces, menos por menos, más entonces, yo ya sé que el resultado es positivo y ahora, el número 2 por 2, 4 entonces, significa que menos 2 elevado al cuadrado me da 4 positivo ¿sí? recuerden esto, lo pueden dibujar y ya tenerlo hecho ¿qué significa menos 2 al cubo? significa que va a ser entonces, 3 veces el menos 2 es decir, que va a ser menos 2 por menos 2 por menos 2 es decir, 3 veces bien, ¿cómo se hace en este caso? igualmente primero multiplico los signos y después multiplico los números es decir, me va a quedar menos por menos menos por menos ya vimos que era más entonces, estamos en más y ahora, más por otro menos así que, más por otro menos me da menos entonces, el resultado es negativo y una vez que ya hice el signo, hago los números 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8 entonces, menos 2 al cubo me da menos 8 ¿sí? vamos a ver otros ejemplos menos 5 elevado al cuadrado significa que el exponente es 2 y la base es menos 5 entonces, son 2 veces menos 5 menos 5 por menos 5 entonces, multiplico primero el signo menos por menos menos por menos más entonces, más y ahora el número 5 por 5 25 entonces, menos 5 al cuadrado da más es decir, positivo 25 ¿qué va a pasar con menos 1 elevado a la quinta? la base es la base es menos 1 y el exponente es 5 así que significa que son 5 veces multiplicado menos 1 es decir, que es menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 por menos 1 entonces, 1, 2, 3, 4, 5 veces el menos 1 entonces, primero los signos y después el número vamos a hacerlo despacio menos por menos menos por menos más estamos en más más por menos más por menos menos ahora estamos en menos menos por menos menos por menos más ahora estamos en más y más por menos más por menos menos es decir, que te tenés que ir acordando del signo que te quedó ¿sí? menos por menos es más así que ahora estamos en más esto es más más por menos más por menos menos así que hasta acá estamos en menos, menos por menos es más, así que hasta acá estamos en más, y más multiplicado por otro menos me da negativo. Y ahora, ya que hicimos todos los signos, vamos a ver el número, 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 1, por 1 es 1, por 1 es 1, ¿sí? No importa la cantidad de veces que esté multiplicado el 1, siempre va a dar 1, ¿sí? Entonces, menos 1 a la quinta me dio menos 1. ¿Qué pasa si tengo menos 2 a la cuarta? Va a ser lo mismo, 4 veces menos 2, 2, 3, 4. Entonces, vamos con los signos, menos por menos, menos por menos, más, así que hasta acá vamos más, más por otro menos me da menos, así que hasta acá vamos menos, y un menos multiplicado, otro menos, menos por menos, más, así que el resultado positivo. Y ahora vamos con el número, 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8, 8 por 2, 16. Así que menos 2 a la cuarta me da 16 positivo. Todo esto lo hago por un sentido, sí, ahora les voy a explicar, pero para que tengan varios ejemplos. Y vamos con el último, menos 3 al cubo, significa que es 3 veces menos 3. Entonces, menos por menos es más, y más por menos es menos. 3 por 3 es 9, y 9 por 3 es 27. Entonces, menos 3 al cubo es menos 27. Bien, si prestamos atención, ¿qué pasa cuando el exponente es par? ¿Sí? Por ejemplo acá. ¿Qué pasa cuando el exponente es par? Por ejemplo acá, por ejemplo acá, y por ejemplo acá. ¿Qué pasa cuando es par? Los resultados siempre van a ser positivos. ¿Sí? Entonces, siempre que nosotros tengamos un exponente par, va a ser positivo. Entonces, para no hacer tantas veces, como si quieren lo pueden hacer, lo pueden comprobar así, pero para resumir, cuando tienen un exponente par, como acá, ya sabemos que el resultado siempre nos va a dar en positivo. Así que acá voy a poner resultado positivo. Entonces, más fácil hacer el signo, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, tienen como este caso, este caso, o este caso, lo que tienen que hacer nada más es multiplicar el número. Por ejemplo acá, 2 veces el 5, o 2 veces el 2, o 4 veces el 2. Y el resultado, ya saben que va a quedar en positivo. ¿Qué pasa cuando el exponente es impar? Se mantiene el signo. Se mantiene el signo. Es decir, que si la base es negativa, el resultado va a ser negativo. Por ejemplo, negativo, 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 negativo. ¿Qué pasa? Si la base es positiva, el resultado va a ser positivo. Es decir, que se mantiene el signo. Si la base es negativa, resultado negativo. Si la base es positiva, resultado positivo. Ya con esto se ahorran de calcular los signos, ¿sí? Solamente les va a quedar calcular los numeritos, ¿sí? Ya van a tener este paso resuelto. Entonces, exponente par, siempre, 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 sin importar qué base tenga, el resultado es positivo. Y si el exponente es impar, se mantiene el signo. ¿Sí? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos. Voy a correr esto un ratito. Vamos a ver unos ejemplos con algún cálculo combinado, ¿sí? Por ejemplo, estos acá. Cuando tengo paréntesis, recuerden que siempre se resuelve el paréntesis. Entonces, menos 3, menos 2. Recuerden, negativo, debo, positivo, tengo. Lo estuvimos viendo en los videos anteriores. Entonces, si yo debo 3 y debo 2, significa que debo 5. Bien, algo importante. Los números negativos, siempre que estén multiplicando, dividiendo o en exponente, tienen que ir con paréntesis. ¿Sí? Si este resultado hubiese sido positivo, no hubiese necesitado paréntesis porque me queda un solo número. Pero los negativos, cuando multiplico, divido o potencia, siempre van en paréntesis. Bien, entonces, menos 3, menos 2, debo 3, debo 2, debo 5. Así que, ahora tengo que hacer menos 5 al cubo. Recuerden que esto lo aprendimos recién. ¿Esto qué va a ser? Entonces, menos 5, por menos 5, por menos 5. Esto, no necesariamente lo tienen que hacer. Yo lo hago para que ustedes comprendan de dónde yo calcule el número. ¿Sí? Entonces, el exponente es impar, así que mantiene el signo. Así que yo ya sé que el resultado de este número va a ser negativo. ¿Sí? No hace falta que yo lo calcule. Solamente voy a hacer 5 elevado al cubo. Significa 3 veces 5. 5 por 5, 25. 25 por 5, 125. ¿Sí? Entonces, yo acá, con estos dos datos, ya calculé rápidamente el signo. Vi que era en par, así que mantiene el signo. Y como el 5 es negativo, resultado negativo. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Primero, como siempre, el paréntesis. 5 menos 8. Esto me da, si tengo 5, porque acá hay un más imaginario. Tengo 5, pero debo 8. Todavía debo 3. Y como es negativo, va en paréntesis. Bien, entonces, el exponente es par. Así que yo ya sé que el resultado de esto va a ser positivo. Por esto, si el exponente es par, resultado positivo. Solamente tendría que hacer 2 veces el 3. 3 por 3. 3 por 3, 9 positivo. ¿Sí? Entonces, ya hice este cálculo. Si ustedes lo quieren descomponer así, lo pueden hacer o resolverlo directamente. Por ejemplo, hagamos otros ejemplos más. 2 menos 4 al cuadrado. 2 veces menos 4. Entonces, el exponente es positivo. Exponente par. Así que, resultado positivo. Yo ya sé que esto me da más. Así que solo me queda hacer 2 veces el 4. 4 por 4, 16. Menos. Y 1 al cubo. Exponente par. Bueno, acá nada, porque no tiene signo negativo. Así que, 1 al cubo significa que tengo que hacer 3 veces el 1. 1 por 1, por 1. 1 por 1, 1. 1 por 1, 1. Como vimos acá, siempre no importa la cantidad de veces que multiplique 1. Siempre el resultado va a ser 1. Entonces, 16 menos 1, 15. ¿Sí? Así que ahí estamos. Vamos con el último ejemplo. Menos 1 más 3. Yo debía 1, pero tengo 3. Así que me queda 2 a favor. Por ejemplo, acá, el 2 es positivo. Así que no lo voy a poner entre paréntesis porque es positivo. Directamente pongo 2 y bajo el cuadrado. Menos. Menos 1 elevado a la cuarta. Entonces, esto lo puedo resolver. Si está elevado a la cuarta, el exponente, el 4 es un número par. Así que el resultado va a ser positivo. Así que, como hay 2 signos juntos, acá pongo un paréntesis porque no puede haber 2 signos juntos. Entonces, yo ya sé que el resultado de esto va a ser positivo porque el exponente es 4. Es par. Y ahora me queda hacer 4 veces 1. 1 por 1, por 1, por 1. Como vimos acá, no importa la cantidad de veces que lo multiplique, el resultado va a ser 1. Entonces, ahora calculo esto. 2 al cuadrado, significa que es 2 veces el 2. 2 por 2, 4. Acá tengo 2 signos juntos. Recuerden que esto hay que resolverlo, me tiene que quedar 1. Así que agarro mi tablita y hago menos por más, menos. Hago la regla de los signos acá, ¿sí? Con mi tablita. Y bajo el 1, ¿sí? Ya resolví esto. Así que 4 menos 1 me da 3. Así que, de esta forma, es como hacemos la potenciación con enteros. Es casi lo mismo. Lo único que tengo que fijarme en los signos que son muy importantes. Si el exponente es par, 2, 4, 6, 8, 10, 12, cualquier número par, el resultado siempre va a ser positivo. Y si el exponente es impar, va a mantener el signo. Acuérdense, impar 1, 3, 5, 7, 9, 11 y así sucesivamente. Así que nada, espero que lo hayan podido entender. Cualquier cosa me comentan. Saludos.